¡Gracias! Vale, pues este equipo contra este equipo. Este equipo contra este equipo. O sea, juntar allá los campos. ¿Vale? Esto es una corte de hita uno y esto hace otro. Y esto es un equipo. ¡Pero cállate que no se nos está apagando! ¡Vale! ¡Para que no se nos está apagando! ¡Vale! ¡Para que no se nos despliega! ¡Para que no se nos despliega! ¡Vale! ¡Partido de... Me parece el juego de ganzaremos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuego de canzarenos! ¡Sí! ¡No vale! ¡No vale! ¡Golpear el trago! Estúa la callada en el suelo. ¿Vale? Segura hacia arriba. ¡Grabas de paz! ¡Grabas de trama, por el trago! ¡Vale! A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo. A ver, si sale mucho más abajo. A ver, si sale mucho más abajo. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner. A ver, si sale mucho más abajo. A ver, si sale mucho más abajo, no te voy a poner.